¿Francisco? ¿Se encuentra Francisco Vásquez? ¿No? ¿Francisco Vásquez? Sí, el otro. ¿Dónde está? Ok. Está Claudia callado. ¿Dónde mira? Aquí está. Ok, pasé. Sí, perfecto. Ya con esto. Ah, ahorita le voy ¿Quién está? ¿Está Ángela? ¿Masías? ¿Angélica? ¿Angélica Macías? Estamos en San Joaquín, California. Este martes julio 16 el consul móvil de Fresno se encuentra aquí en la ciudad de San Joaquín, California. Están tomando a las personas con cita y sin cita también. Claro, los que tienen cita tienen prioridad, pero el consul móvil está trayendo este servicio directamente aquí. Estamos ubicados en San Joaquín, el salón de los veteranos. También están atendiendo a las personas de edad avanzada y también con cita previa. Así es de que informes con esos consulados móviles es muy útil porque muchos que no tienen acceso a transportación o si no más tienen un vehículo se usa para trabajar. el consulado consulado en la ciudad de San Joaquín, California. They're taking appointments and also non-appointment walk-ins are being attended. Of course, priority goes to the appointment. We have a lot of people folks here that came to take care of their paperwork needs, whether it's a passport, a matricula or a consulate ID. There will be a couple of days here, but again, they're going community by community. San Tomas. Visitando a comunidad por comunidad y de esta manera traen los servicios directamente con nacionales, con las familias aquí de la ciudad de San Joaquín. They're also taking, again, they're targeting also folks and residents within advanced age or age or genetically gifted, I should say, the political term, but again, it's a great service to see that they're reaching out and bringing the service to the people. This is very convenient. Council member Maria Cristina Covarrubias has been instrumental in building relationships and expressing the needs to bring these services locally. attention to their identity, their ID card. puede venir temprano mañana para la saca de nacimiento no ocupas pero esa es la información cuando tiene su documento todo listo lo va a ver el correo electrónico aquí y ya ellos cuando verifiquen su documento si está todo correcto le van a llamar para hacer su cita y tiene que mandar un número para que lo pueda llamar para hacer su cita ya que tenga todos los documentos los escanea y a tu gusto